Hola, hola, bienvenidos a Toilet Takeover En primer persona bien estamos con un nuevo chicos Y vamos a estar viendo lo que haría la última información El gameplay de Toilet Takeover Y también nuevas unidades que estarían incorporando al juego Entonces sin más, vamos a comenzar Prácticamente dentro del juego Estuvieron llegando a los 10.000 miembros Si no estoy mal, entonces decidieron hacer un evento Un directo jugando Toilet Takeover Entonces vamos a pasar a estarlo analizando A ver todo el tema de los movimientos Todo el tema de las animaciones, las unidades, todo lo describí Y también que tan avanzado estaría el juego Y acá también tendríamos lo que harían los nuevos Titanes Acá podemos ver Titan Camaraman Miren como se ve épico, volando, martillo a la derecha Cañones a la izquierda, miren todos los detalles Acá el tema de los cañones en los hombros Bastante épico El Speakerman, miren, bailando con los cañones En los extremos, uno en cada brazo Ahí lo tendríamos, demasiado genial Y el T-Man con su espada y sus cuchillas En la espalda, los detalles Y el modelo me gusta demasiado, se ve demasiado épico Lo que tendríamos acá Y aparte, acá nos dicen que pues puede ser que en el lanzamiento global Estos personajes o estos Titanes no estén Pero sí estarán llegando posteriormente Acá podemos ver que efectivamente tenemos una animación de Camaraman Que nos dice que el 10 de agosto se haría un directo Celebrando el tema de todas las personas que estuvieron llegando al servidor Listo, entonces ahí inició el evento Acá también tendríamos una animación del Titan Camaraman Es una locura, miren, el tamaño Es el del tamaño como de las montañas Miren cómo estaría colocando el escudo Está bastante épico Cómo lo estuvieron haciendo Me gusta demasiado el tamaño Realmente siente que es un Titan Se ve bastante épico Ahí tendríamos la animación del escudo Y ahí tendríamos cómo se estaría viendo Mientras va caminando Miren esta locura Miren, ahí se pone lo que haría el escudo Mientras, miren cómo se ve de pequeña la ciudad Realmente sí parece un Titan Por fin dentro de un juego de Esquivito Porque la mayoría sonían chiquitos Y acá podríamos ver Inició el directo Este video, digamos Fue directamente transmitido En lo que sería el disco revisal de Toilet Takeover Entonces para tenerlo en cuenta Ahí podemos ver a los Speakerman Bailando, danzando Miren eso Tendríamos como una especie de lobby Miren todos los emotes que tendríamos en ese momento Bastante épicos La musiquita Miren, miren Hay muchos Speakerman Bailando y danzando ahí Contra los Esquivito Y los van tirando para atrás Bastante épico Ahí les van tirando rayo También Va atacando Podemos ver que las animaciones Ya están terminadas También se ve bastante fluido El juego Ahí cambiamos de unidad Miren qué tal se estaría viendo El Camaraman Sí se la guía un poco Como podemos estar Falta de optimización Podríamos estar diciendo Pero miren Aparecen Esquivito Bastante grandes Bastante fuertes Y estaría cargando A muchísimos Camaraman Podemos ver que el gameplay Sí es demasiado fluido Miren cómo los va desbaratando Se ve bastante épico Puede ser que la transmisión Haga que se vea así como Entrecortado Pero realmente el juego Sí sea bastante fluido Este tiene demasiados detalles Miren 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 por dónde se metió Se escondió Bastante genial Y vamos avanzando acá Wow El juego realmente Con el tema de los mapas También tiene demasiado detalle Ahí podemos ver El listado de jugadores Que tendríamos A ver qué más nos muestra ahí Las kills que tiene cada uno Y la facción Camaraman Speakerman Bueno La clase que tendría En ese momento Bastante genial Ahí vamos moviéndonos Al parecer Está atacado Por eso se ve así Como dañado Miren lo que vería Letreros que tendríamos Dentro del juego Bastante genial Vamos moviéndonos Ahí hay Speakerman eliminados Ahí nos estaríamos atacando Contra muchos Esquivito Bastante épico Ahí van eliminando A muchísimos Esquivito Y les vamos a estar adelantando Miren miren Qué locura Contra los Esquivito Es que acá vemos Que se presenta Con mucho combate En todo momento Siempre tenemos Esquivito Por todos lados Miren es que salen Demasiados Vamos apenas En la oliva número 4 Ahí estuvo Enumerando lo que verían Los emotes Con el teclado Imagino yo Colocó 1, 2, 3 Aparece un Esquivito Soldado ahí Para estarlos partiendo También Bastante genial Vamos por acá Avancemos Miren es que son Demasiados Esquivito Ahí van avanzando Y van eliminando Miren lo que sería La cámara woman Miren tremenda armas Que estaría teniendo Miren como vuela Demasiado rápido Y demasiado épico Miren cuando Activa el cañón Cómo se estaría viendo Está bastante genial Qué locura Cómo se lo estaría partiendo Ataca desde bastante lejos Y es una unidad Que no habíamos visto Anteriormente Por eso fue bastante genial El directo Porque nos mostró Muchísima información Muchísimo contenido Que no teníamos Mira como hablando Uff Esa ametralladora De la cámara woman Está bastante rota Al parecer fue una evolución Que estuvo teniendo Porque normalmente Vendría sin esas armas Lo estuvieron subiendo A nivel 2 Y ahí se le estuvieron Bloqueando Muchísimas armas Completamente nuevas Pero miren esta locura Wow Cómo se los va partiendo A todos Qué bestialidad Qué juego de esquí Tan detallado Y tan épico Acá tenemos A nada más y nada menos Que el ingeniero Y va a estar construyendo Frente a nosotros Lo que haría Todos los carritos Va a estar puliéndolos Vale, vale Ahí está Wow Construyó una especie De dron Uff Se fue Y lo estalló Miren esto Construyó ahorita Una cámara Para estar atacando Sí, sí Funciona como torreta Y el otro funcionaría Como bombardero Qué locura Se ve bastante épico Ahí va a estar rushando Demasiado genial Vamos, vamos, vamos Ahí van cayendo Cada uno de los esquí Y toilet Este iría con el ingeniero Miren el speakerman Grande Cómo se estaría viendo Demasiado genial Uff Está de noche Entonces tirémoslos Hacia atrás Miren, miren No sabía que íbamos a tener En modo noche Entre el juego Miren el speakerman Helicópter Cómo estaría atacando Volando Y acá miren El cámara largo Cómo estaría rushando Uff Miren cómo esquivó A ese esquí Y toilet No, definitivamente De los mejores juegos De esquí Y toilet Que vamos a estar viendo Este año Está demasiado genial Miren cómo los va esquivando Y todos los efectos Miren cómo deja fuego En el piso Bastante épico Y realmente está partiendo A muchísimo esquivir Y está rompiendo Todo el juego Miren cómo los va esquivando Wow, qué locura Ahí con los rayos láser Van eliminando Y ahí cambió Y ahí cambió a lo que haría Las espadas Vamos a ver Con lo que haría El TV largo Hola, hola Empezó a llover O es arena Qué locura Miren, miren Miren cómo van atacando Parece que una tormenta de arena O empezó a llover Miren cómo se estaría viendo Tendríamos a lo que haría El TV man Miren cómo va quemando A los esquivitos Es demasiado fuerte Miren, miren Los va incinerando En un momentico Sin problema Qué bestialidad Uf, utiliza teleport Miren, miren, miren Y ahí se le acerca con cochillos Ahí tendríamos al TV largo Quemando a muchísimo esquivito Ahí se lo papearon En un momentico Ahí tenemos al cámara heroico O cámara de estapacaños También volando Este tiene como mayor movilidad Uf, se le acercan los glitch Miren eso Todos los glitch atacándolo En todo momento Miren esta locura Lo atacan por todos lados Intentando partirlo Mientras él va volando Uf, uf Se lo partieron, wey Miren, miren, miren El cámara heroico Cómo se estaría moviendo Bastante rápido Ahí tenemos al glitch Camaraman Miren, miren Cómo se mueve rápido Bastante genial Y por todo ese mapa Que es inmenso Miren los gráficos Que tiene este juego Miren, miren Cómo se empieza a mover Atacando a varios esquivitos Bastante genial Qué locura Ahí se los va partiendo a todos Ahí tendríamos como detalles Dentro del mapa Miren esto Como oficinas Como bodegas Que podríamos estar explorando Ahí tenemos al speakerman Miren, miren, miren esto Cómo se estaría atacando Con las dagas Uf, se lo partieron Va en la oleada número 3 Uf, el titán cameraman Wey, el titán cameraman Qué locura Miren, miren cómo se mueve Wow Miren cómo se estaría moviendo Bastante épico Ahí los hicieron Ahí los hicieron en una montaña Miren cómo se mueve la cabeza Con respecto al cursor Bastante genial Bastante genial Miren esto Falta que baile Ahí estuvo cayendo Oh, el titán timan Titán timan Señores Oh Se partió a todos Uf, 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 uf Se partió a todos los esquivitos Con una pantalla roja Qué locura Lo que estamos viendo acá Oh, un speakerman Lo volvieron grandísimo Titán speakerman Miren esto Uf, quedó eliminado Miren cómo quedó Wow Qué locura Estuvo cayendo en batalla Oh, titán speakerman Miren, miren, miren Volando y todo Presumiendo Wow Qué locura De titán Wow Se fue volando Acá también tendríamos Al cámara de estapacaños Cómo se estaría viendo Con el speakerman al lado Miren, miren, miren Voló Hasta el infinito Ahí se enfrenta Contra otro esquivito Wow Qué locura De directo Estuvimos teniendo Y prácticamente Nos estiró mostrando Los titanes Y muchísimas unidades Ahí también tendríamos Al speakerman largo Ahí A la cámara woman Con esas armas Ahí el modo noche Con el tideman Ahí tendríamos Al speakerman Con el toilet Que también está rotísimo Miren, miren esto Bastante épico Wow Qué locura De juegazo Lo que vamos a estar teniendo Cuando se esté lanzando Ahí también tendríamos Otros personajes Para estar eligiendo Cámara largo Y el tideman Wow Me gustó muchísimo El directo Y toda la información Que se estuvo dando Déjenme acá en los comentarios Qué tal les estuvo pareciendo Todas estas nuevas filtraciones Los titanes sobre todo Y cómo se está viendo El juego Actualmente Las animaciones Va a estar rompiendo Todo Roblo No me cabe duda Es que tiene demasiado detalle Está demasiado divertido Y las ideas Que tiene dentro del juego Son bastante genial Entonces vamos a estar dedicando Bastantes horas A hacer directos Para que estemos jugando juntos Y estarnos divertiendo Y estarnos pasando Todo este juegazo Que va a llegar En los próximos meses A Roblo Señores Y les gustó el video Y si divirtieron más Denme acá en los comentarios Qué opinan con respecto A todas estas nuevas filtraciones A toda esta nueva información Que tendríamos Con respecto a este juegazo De Toilet Takeover Y les gustó el video Y si divirtieron bastante Pueden darle un gusto like Acá vosotros podéis suscribir al canal Para recibir todos los videos Que hicieron literalmente Pueden darle a la campanita Para no perderse ningún video Pueden compartir este video Con sus amigos Porque creo que les va a gustar Y sobre todo Se van a estar emocionando demasiado Con toda la nueva información Y nueva actuación Que tendríamos En Toilet Takeover Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!